Reconocionamos a un plan de muros y suave ¡Dale que usted vaya por el 9-1! ¡Dale que usted vaya por el 5-2! ¡Dale que usted vaya por el 9-1! ¡Dale que usted vaya por el 9-1! Sigue a pie de aquí como un frágil relleno Intentación de maldito apretado Tienes que van a las espacias Sigue a pie de aquí como un sal Un relleno Haciendo a ti de vida Con la suma extrema de ayuda Mi silencio es el amor Quiero un poco Aquí no te quiero Quiero suave en casa Tú me quiero un poco Aquí no te quiero Aquí no te quiero Y solo meiras a tu lado Aquí no te quiero Quiero suave en casa En la suma extrema Aquí no te quiero Aquí no te quiero Quiero un poco No te quiero Con el amor de Dios Coma los cielos que me ponen Quiero chiste a miurdon La cara de mi alma подza la chine No me rejare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!